Doctor Santiago, José Castro, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Bueno, lo decimos entre paréntesis y no vamos para allá, pero estamos absolutamente asombrados de ver al presidente del país donde usted está en este momento, el señor Andrés Manuel López Obrador, de gira, dando besos, recibiendo besos, como si no estuviera pasando nada. En México puede venir un verdadero colapso porque se están tomando, como muy deportivamente, muy en ritmo de mariachi, lo que es una pandemia, lo que es una crisis mundial. Pero nuestro tema, en lo que usted es especialista, doctor Castro, es un tema crucial en este instante. Los niños y los jóvenes y los universitarios se tienen que quedar en su casa. ¿Estamos preparados para una educación digital? Pues mire, doctor Melón, yo le digo lo siguiente. Hoy en día contamos con múltiples plataformas para gestionar el aprendizaje de los alumnos de vía digital, los famosos LMS. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en temas de diseño instruccional. En últimas es revisar la forma como tenemos que organizar las diferentes actividades de seguimiento a los alumnos y a sus entornos, porque esto no es solamente que el alumno aprenda por sí mismo, sino cuál es el entorno que tiene y el conjunto de herramientas que va a encontrar en la vía digital, digamos, en estas plataformas, y que garanticen que pueda continuar con su proceso. ¿Estamos listos hoy? Por supuesto que sí, pero no se trata solamente de contar con la tecnología, sino tener la mentalidad para hacerlo. Doctor Fernando, esto no se trata de subir una casa que está grabada o de transmitir unas clases en vivo. No, eso se trata de diseñar unos entornos para el aprendizaje que incluyan múltiples herramientas. De manera que creo que estamos listos, pero creo que es mucho más riguroso que simplemente decir vamos a darle clic a un play y ahí vamos a ver una clase. Doctor Santiago José Castro, ¿estamos listos quiénes? Porque la pregunta es bastante obvia y estamos haciendo referencia a las escuelas y los colegios públicos de Colombia. Pues el clic lo pueden hacer. Nuestros maestros, nuestros profesores tienen esa mentalidad, están en esa capacidad de dirigir a los alumnos en un aprendizaje digital. Mire, doctor Fernando, yo creo que este tipo de coyunturas bastante particulares, desde momentos críticos es donde nos vamos a medir como sociedad, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Yo creo que sí han habido avances muy importantes en Colombia y los conozco tanto en la educación pública como en la educación privada en términos de cómo debemos administrar estos sistemas de gestión para el aprendizaje. Sin lugar a dudas, hay algunas profesoras y profesores que son mucho más, han avanzado mucho más en estos temas de capacitación y de cómo ir creando estos espacios. Yo creo que estamos preparados. Yo sí creo que existen unos entornos digitales importantes. Por supuesto, no lo vamos a negar. Por ejemplo, el acceso a Internet de alta velocidad es un primer paso y usted sabe que en eso todavía nos toca avanzar muchísimo. Un segundo elemento es que el uso de múltiples herramientas implica un proceso permanente de formación a los docentes que a lo mejor no estamos en el nivel que quisiéramos, pero yo sí creo, doctor Fernando, que en estas coyunturas particulares es donde vamos a medir qué es lo que estamos haciendo y en qué tenemos que avanzar. Yo le voy a poner un ejemplo. En el Grupo Lotus, aquí en México, tenemos 42 mil alumnos en dos universidades. De esos, 17 mil ya están estudiando en la modalidad en línea o a distancia y nos tocó transitar con los restantes a una modalidad digital en el próximo mes y lo pudimos hacer en dos días, cargando las plataformas, los ejercicios, buscando unos diseños instruccionales de manera muy ágil y estamos preparados. Por supuesto, nos toca tener unas mesas de ayuda para todos los maestros y que en caso de encontrar alguna duda, inquietud, dificultad, tengamos todos unos equipos de apoyo que puedan ingresar a esas plataformas de gestión del aprendizaje y resolver las inquietudes, cargar los ejercicios, etc. Yo creo, doctor Fernando, que en el caso de Colombia, tanto en el sector público como en el sector privado, sí hay unos equipos técnicos de soporte que están preparados y que pueden ofrecer todo el acompañamiento que corresponde y es muy importante tener en cuenta a los padres de familia y no solamente a los alumnos y los maestros. Como le digo, la tecnología está, tenemos que revisar el acceso a Internet, la debida capacitación a los alumnos, a sus familias y, por supuesto, a los profesores. Y creo que esto es un ejercicio que se va a acelerar, por ponerlo de alguna manera, en momentos críticos, todas las instituciones de educación superior, por ejemplo, en el caso nuestro en Lotus, que teníamos previsto un plan de digitalización a varios años, pues nos tocó moverlo a varios días y se ha podido hacer. Entonces yo creo que estamos listos, va a haber dificultades, yo no le voy a decir que no, por supuesto, habrá personas que no puedan acceder a la plataforma, habrá maestros que no saben cómo manejarla muy bien, eso va a generar angustias, pero creo que es un proceso importante, como diría Heifetz, para liderar la adaptación al cambio. El gobierno tiene que ofrecer todas las herramientas de cobertura en temas de acceso a los medios digitales y, por supuesto, todas las entidades privadas tenemos que unirnos y estar dispuestos a compartir las mejores prácticas para garantizar que niños y niñas puedan transitar a esta modalidad, doctor Fernández, en educación superior, por supuesto que también, aunque en este caso creo que hemos avanzado mucho más con el paso del tiempo. Nos ha tocado entonces aprender a las malas. Más o menos sí, doctor Fernando, pero usted sabe que eso es lo que algunos han llamado la destrucción creativa o la disrupción creativa y esto es importante también. Es importante, no cabe ninguna duda. Hay un tema, doctor Santiago José Castro, que no se ha examinado suficientemente. Y es que para los niños que están haciendo sus primeras letras, ahí está la plataforma, pero ellos necesitan quien los acompañe, quien los acompañe físicamente. Aquí hay un problema de mucha significación, porque un niño de 5, 6, 7 años, él solito, se aburre, se distrae, no se concentra, por mucha plataforma que tenga, va a necesitar la compañía de sus padres, va a necesitar la compañía de alguien que lo dirija, o no, doctor Castro, ¿eso se ha examinado? Doctor Fernando, hay muchas evidencias y recientes investigaciones han demostrado que en esta etapa de nativos digitales lo más importante es el buen diseño instruccional. A mí seguramente no me tocó y hace 35 años, o digamos 30, si me hubiera tocado un asunto como este, probablemente me hubiera desconcentrado en videojuegos u otras cosas. Hoy yo le puedo decir que tenemos múltiples plataformas bastante sofisticadas que garantizan que el niño pueda interactuar y mantener la atención. De hecho, doctor Fernando, usted sabrá con sus nietos y demás, a quienes tienen el gusto de conocer, que ellos toman una tableta y es impresionante la cantidad de cosas que pueden hacer. Yo no quiero decir con esto que no se requiera el acompañamiento de sus profesores, que son expertos en pedagogía infantil. Lo que digo es que dependiendo de la forma como diseñemos estos ecosistemas digitales, sí podemos de alguna manera suplir eso que a otra hora era, digamos, fundamental, que era la interacción con una persona presencialmente. Yo le puedo decir con toda tranquilidad que hoy en día hay múltiples plataformas para que los niños desde muy temprano puedan hacer ejercicios y puedan interactuar, seguir haciendo sus ejercicios de vocales, consonantes, etcétera, que es fundamental. No digo que sea lo ideal, doctor Fernando, pero sí creo que hemos avanzado muchísimo y tenemos varios ejercicios en edades muy tempranas, desde el año, año y medio, donde ya los niños pueden estar con estas tabletas y otros equipos interactuando y aprendiendo. De manera que yo soy un poco más optimista en este sentido, como le digo en estos momentos críticos, es que vamos a ver qué tanto hemos avanzado. Fíjese usted que hay muchas bibliotecas hoy ya en ecosistemas digitales, doctor Fernando, donde los niños y niñas pueden interactuar entre ellos y con el maestro a la distancia. Y por supuesto, lo más importante es tener ese ecosistema también para los padres de familia, donde los padres de familia sepan cuáles son los ejercicios que tienen que desarrollar y acompañar con sus hijos. Yo creo que ahí también hay un paso importante, pero soy optimista al respecto, doctor Fernando. Creo que hay múltiples plataformas de gestión del aprendizaje hoy y desde muy temprana edad ya están preparados para recibir los diseños instruccionales que correspondan y acompañar el proceso educativo y formativo a muy temprana edad. Mundo apasionante este en el que estamos ingresando y a unas velocidades fantásticas, empujados por una situación que nadie se había soñado, pero lo que podía desarrollarse en un plazo de meses o de años se va a tener que desarrollar en un plazo de días. Así es la necesidad y así son estos procesos destructivos, pero al mismo tiempo altamente creativos. La humanidad le debe mucho de lo que ha hecho a estas situaciones extremas. Hay que decirlo, ¿no? El día que se haga un análisis de lo que el mundo le debe en desarrollo en todas las áreas a las guerras, pues nos vamos a llevar una sorpresa muy grande. En esos momentos de máxima atención del espíritu, en esos momentos en que es el todo o la nada, la supervivencia o la muerte, salen a relucir las peores cosas, pero también las mejores. Las mejores y esperamos que esto sea así. Y doctor Santiago José Castro, qué magnífica lección nos ha dado y prométanos que nos seguirá dedicando un tiempo para que le sigamos con estos diálogos apasionantes sobre este mundo nuevo en el que entramos a vivir. Tal vez algunos muy tarde, pero para muchos, para muchísimos, será la vida en la que se muevan en los próximos años. Doctor Santiago José Castro, un abrazo muy estrecho y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Saludos a todos ustedes y a todos los oyentes. Gracias.